Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello Ya me atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No refresciras, ve, ya no te importa Voy alentrarte, me lleno mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Una palabra me acercó, me acercó a tu silla Ya me vestí a conciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ven que nos miramos diferente Llega adentrarte, me lleno mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Voy alentrarte, me lleno mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Voy alentrarte, me lleno mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Voy alentrarte, me lleno mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos perdida